Doctor Carlos Feltex, ¿cómo le va? Buen día. Todo bien, Alexis. Buen día. Gusto estar en su programa y a las órdenes. Saludos a usted la audiencia. Bueno, de un tiempo a esta parte, vemos y más que nada oímos el clamor ya no solo de una población, sino también de ustedes que se encuentran ahí en el campo de batalla, en los hospitales. Una reunión con el Ministerio, hay apertura. ¿Cuál es la situación ahora del gremio en general? Y es buena, hay vistos buenos de ambos lados, ¿verdad? Estamos muy contentos de establecer un nivel de comunicación, ¿verdad? El Ministerio estuvo con nosotros en una reunión ayer específica entre el Departamento de Vigilancia y la Salud. Como ustedes se imaginarán, ¿verdad? A través de una reunión por Zoom no presencial, es muy difícil atacar todos los temas, ¿verdad? La reunión ayer fue específicamente un punto en especial, ¿verdad? Que es tratar un poco de mejorar y reportar más los casos de médicos enfermos y caídos en la lucha con el COVID, ¿verdad? En cuanto a su cuarentena y reporte, ¿verdad? Para poder reducir eso, ¿verdad? De eso se centró la reunión, pero igual los representantes del Ministerio estuvieron abiertos a escuchar en general todas las quejas, no solamente relacionado a eso, en cuanto a lo que se estuvieron hablando en nuestro día, ¿verdad? Así que todos estuvieron por oportunidad de hablar, esos pedidos, esos cuestionamientos, ¿verdad? Ese clamor que ustedes dicen, ¿verdad? Fue apuntado y llevado y será presentado a los superiores del Ministerio. Doctor, con respecto a esto, ¿la cantidad de médicos contagiados en terapia y caídos? ¿Y podemos hacer un resumen y cuáles son las estadísticas actuales? Bueno, en general nosotros queríamos hablar del personal de blanco, ¿verdad? Porque todos estamos en esto juntos, ¿verdad? Tanto médicos, enfermeros, personal de salud, de limpieza y también administrativo, ¿verdad? En general, todo ese grupo, ponemos un dato, ¿verdad? Que hasta la primera semana de agosto ponemos un número X, ¿verdad? Que hubo en todo este tiempo, en todo el comienzo de marzo, pero de la segunda semana de agosto a este punto se triplicó ese número. Así que estamos muy preocupados, ¿verdad? Muy consternados por eso el Ministerio también, obviamente, por eso me hicieron ese contacto también para hablar sobre eso. Y tenemos ya medidas bien planificadas, ¿verdad? Consensuadas en gran mayoría con el Ministerio de la Reunión de la Noche para poder mejorar eso desde un punto de vista ya final. Doctor, con respecto a la situación que ustedes le plantean al ministro, también en la semana vimos muchísimas movilizaciones del personal de blanco, no solo los especialistas, sino también los licenciados en la enfermería y personal de servicio, forman y son un todo en este momento, doctor. ¿Qué tipo de respuestas, por ejemplo, ante la solicitud del pago de gratificaciones pudo haber dado el ministro? Bueno, eso estoy a ser bien sincero, estoy ajeno a ese tipo de manejo, ¿verdad? Lo mío, desde el punto de vista como presidente del Colegio Médico Quirúrgico, estamos enfocados desde el punto de vista médico en este momento. Obviamente hay gratificaciones a cumplirse, ¿verdad? Creo que todas las gratificaciones del personal de blanco son justificadas y merecidas, ¿verdad? Pero debemos buscar, creo que por bien de todos, otras maneras de manifestarnos, ¿verdad? Las manifestaciones presenciales y aglomeraciones no son buenas y pueden esparcir aún más el virus entre los personales de salud, ¿verdad? Sí, una posición, una postura muy personal mía que es un reclamo justo, creo, pero no es la forma. No es la forma de estar protestando, tendríamos que usar otros medios y tratar de que no haya más esparcido el virus entre los colegas. Doctor, ¿cuál es el ambiente? Porque, bueno, escuchándolo a usted, de alguna manera hay una diferenciación de un gran grupo de enfermeros, un gran grupo de licenciados o encargados a otras áreas que están realmente crispados, que realmente están enojados, que muestran su frustración, quizá de esta manera, ¿verdad? Usted cree que no es la más recomendable y coincidimos en eso, ¿verdad? Pero, ¿el ambiente cuál es dentro de todos los gremios del Ministerio de Salud? ¿Disconformes en su mayoría con la gestión, con la administración del Ministerio de Salud? Hay un estado de preocupación, más bien, hay un estado de preocupación y, como había pedido el ministro, nosotros estamos recolectando los pedidos de la gente en forma puntual, ¿verdad? Yo no estoy tampoco de acuerdo y creo que nadie en nuestro gremio está de acuerdo con hacer denuncias al santo cohete sin tener una fundamentación. Eso es muy cierto lo que dice. O sea, sin tener una fundamentación. No hay fundamentación dentro de varias de las manifestaciones realizadas. Para entendernos un poco el contexto, porque nosotros acompañamos todos los días protestas, reclamos, no tenemos insumos, no tenemos esto, clamores. En el incance se nos están yendo pacientes. Entonces, cuando del otro lado tenemos otro tipo de testimonio, como el de usted, que de alguna manera nos dice, bueno, la situación es tan así, nos gustaría saber. No, creo que me estoy tratando mal, ¿verdad? Yo no estoy disminuyendo la protesta ni estoy diciendo que no es correcta. Es correcta la protesta, la forma a la que estoy cuestionando, ¿verdad? Obviamente ellos protestan en forma correcta. Hay una escasez de insumos, hay falta de insumos. Nosotros tenemos la lista de las denuncias puntuales, ¿verdad? Eso se lo vamos a hacer llegar al ministro en forma, quizá en el día de hoy o mañana, ya en forma puntual, ¿verdad? Porque hay una falta de comunicación, creo que, con su urgente trabajo y la cúpula ministerial, porque obviamente hay un problema de comunicación, ¿verdad? Las reuniones con los médicos de diferentes partes del país avalan eso, ¿verdad? Que en algunos lugares hay insumos, en otros lugares están escaseando, en otros lugares tienen lo justo y en algunos lugares faltan, ¿verdad? Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Y en cuanto a la protesta de los compañeros personales blancos, preenfermeras y todo, enfermería, parte administrativa, es adecuada, ¿cierto? Ellos creen en esas reivindicaciones, ¿verdad? Y tienen derecho a ello, ¿verdad? Yo no se cuestiona eso, ¿verdad? Y hay un estado, hay un estado, obviamente, de preocupación importante. Ustedes le pueden poner, o nosotros le podemos poner, diferentes tipos de adjetivos, ¿verdad? Pero en este momento, ¿verdad?, donde se están exponiendo todas las problemáticas, ¿verdad? Y hay un acercamiento mutuo entre las partes, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner paños fríos e inteligentes para dar respuestas y soluciones a los problemas, ¿verdad? Y no seguir clavando con lo mismo, pero nunca vamos a tener ese ángulo, vamos a dejar de tener ese aspecto de criticismo positivo en las cosas que nosotros vemos que no están funcionando. Y tenemos muchos colegas que estuvieron en la reunión de ayer, donde expresaron en forma, algunos dramáticos, ¿verdad?, su situación, ¿verdad? Y ese tipo de voz creo que le va a hacer muy bien que llegue al ministro, ¿verdad? ¿Usted al ministro, algunas específicas? ¿Perdón, me puede repetir la pregunta? ¿Algunas puntualizaciones específicas realizadas al ministro? Sí, nuestras recomendaciones puntuales, ¿verdad? En base a lo que se reunió ayer, ¿verdad? Es que se suspendan en forma ya genérica todas las cirugías programadas, ¿verdad? En el país, tanto en el sector público y privado, o reducirlo en un 90, 80 por ciento. Así se evita también la aglomeración en los hospitales. También va a haber una recomendación, esto no está consensuado aún, ¿verdad?, pero la recomendación sería disminuir de nuevo la cantidad de consultas en los sanatorios, hospitales públicos y los hospitales IPS, porque hay una aglomeración innecesaria. Ya estamos en un momento franco de circulación comunitaria. La persona que está al lado tuyo en el ómnibus, la persona que está al lado tuyo sentado en la mesa almorzando, ¿verdad?, puede ser un contagio asintomático, puede ser un paciente asintomático, ¿verdad? Entonces, la circulación de gente tiene que estar restringida, ¿verdad?, para las necesidades solamente mínimas, o sea, las necesidades de cada uno en el sentido de alimentación, trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos que reducir toda la actividad de ocio. Y la recomendación franca es que se disminuya y se vuelva a traer la teleconsulta en los hospitales grandes. Seleccionar a los pacientes que tienen que hacer las consultas presenciales y mantener algunos servicios funcionando en forma regular, como por ejemplo la parte de salud materna, ¿verdad?, la parte de la embarazada, la parte de la pediátrica, la verdad que no tenemos que descuidar en ningún momento. Doctor, no sé si tiene a mal los números, le quería consultar con respecto a la cantidad de personal de blanco hoy internado o fallecido a causa de esto. El primer fallecimiento por COVID, lastimosamente, fue justamente un personal de blanco, un doctor. ¿Tienen ese dato actualmente? Sí, tenemos todos los datos. Lastimosamente no tengo, no memoricé los datos, ¿verdad?, porque el ministerio hizo una presentación ayer extremadamente puntual, preciso y muy técnico, ¿verdad?, y de mucho valor en donde se reflejó mucho, ¿verdad? Pero también ellos piden y nos avisaron que también hay un subregistro de médicos que están enfermos y no que nos fueron reportados, ¿verdad? Entonces nos están pidiendo ayuda también a nosotros, ¿verdad?, de reportar eso para que se pueda tener la visión y el panorama verdadero de lo que es lo personal de blanco que están enfermos, ¿verdad?, o que están contagiados por lo menos con COVID positivo con o sin síntomas, ¿verdad? Pero sí, me tocó muy de cerca el primer fallecimiento del doctor Hugo Espérez, un neurocirujano colega mío, amigo mío, trabajábamos juntos, ¿verdad? Y sí, estoy bien al tanto, ¿verdad?, de que él fue el primero y no va a ser, lastimosamente van a haber mucho más después de esto. Esperemos que no, pero sí, así tiene la tendencia, así es. Pero sí, nos dieron todos esos números, pero no tengo a mano en este momento. Doctor Carlos Felte, le agradecemos. Esta comunicación será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Lauren, y mucha fuerza para ustedes también. Gracias, gracias. A propósito de lo que fue esta reunión, porque varios gremios participaron de la misma, acá encontré parte de lo que indicaba inclusive la doctora Rosona González. Consideró fuera de lugar la respuesta dada ayer por Mazolén y sobre los reclamos a los que él consideró oportunistas e ideologizados. Fue una apreciación totalmente fuera de lugar. Oportunistas de que decía la doctora, no buscamos cargos públicos, en mi caso ni siquiera estoy afiliado a un partido político, indicó. Son distintos los puntos de vista que se tienen en una misma reunión y yo prefiero escuchar a la mayoría. Por eso le resaltamos al doctor, ¿verdad?, con el que acabamos de hacer la entrevista, ¿verdad? Pareciera que hay una división, no sabemos cuál es la división, pero lo que nosotros sentimos a través de las tantas entrevistas que realizamos, los compañeros en la calle siguiendo un montón de manifestaciones, es que hay un disgusto, hay una frustración y pedidos que no son respondidos por parte del Ministerio de Salud. El ministro ayer, Julio Mazoleni, mencionaba justamente esto, que hay incluso situaciones que podían ser de alguna manera, no sé si oportunistas, que había muchas denuncias que se hacen a través de las redes o a través de los medios de comunicación, pero no se hace de manera formal el Ministerio. Ayer tuvieron una reunión, le habrán mencionado todo. Si no es tanto así como lo dicen la mayoría de los médicos, porque ayer vi llorar a uno de ellos en Ciudad del Este, ya desesperado por la situación acuciante, se habla inclusive de que una de las representantes del gremio médico de Ciudad del Este habla de que según los subregistros ya serían 40 mil las personas que están infectadas con la enfermedad. Eso evidentemente repercute en el estado de ánimo y en la capacidad, no digo en la capacidad de atención, sino por sobre todo de respuesta para atender a tanta gente. O sea, el clamor del personal de blanco, el clamor de los especialistas, el clamor de servicios, evidentemente no es, no es, no es, que esté reflejando una buena administración de salud pública y bienestar social.